Madre mía familia, que ilusión me hace hacer este vídeo Y os pongo en situación Desde hace ya mucho tiempo sigo a una artista que es de Delicias, Chihuahua, México Y esa artista se llama Janet Valenzuela La apodan la reina del acordeón Y ese apodo hace honor a la realidad Es una chica que sabe cantar, sabe tocar el acordeón, tiene muchísima carisma, es muy alegre, es muy simpática Y encima también ha actuado con grandes artistas de la talla de Santa Fe Clan Y precisamente ayer un seguidor a través del Instagram me pasó un enlace diciéndome que tengo que reaccionar a Janet Valenzuela Con un vídeo que me había pasado y yo pensé, madre mía, si es que nunca he reaccionado a ella Y encima el vídeo que me ha pasado, yo no lo he visto de su canal, o sea, no lo conozco La oportunidad perfecta para traerlo aquí O sea, ahora que pienso, no he dicho mi entradilla Bueno, pues lo digo ahora Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Más vale tarde que nunca Bueno, lo que os decía, este vídeo lo voy a gozar cosa buena, estoy seguro Pero antes de empezar es un muy buen momento para parar, bajar aquí abajo y darle al botón de like, suscribirte y dejarme un comentario Porque eso me ayuda y me apoya un montón Y por cierto, no os olvidéis de dar a la campanita de las notificaciones Porque si no, no os avisan y luego me decís Alex, es que ya no subes vídeos Subo vídeos todos los días O sea, todos los días subo vídeos Menudo currazo me pego últimamente Pero lo hago a gusto Y bueno, va, no me enrollo más y... Música maestro Por cierto, este vídeo se llama Iba un rato al mar y unos músicos me prestaron su acordeón Vean lo que pasó O sea, el contexto me encanta, ¿no? Imagino que será que va paseando por ahí, cerca del mar, en la costa Y están tocando y ella se une a la fiesta Ese formato me encanta Ese formato me llama muchísimo la atención Madre mía, que hablador estoy hoy Vale ya, Alex, vale ya Venga, va, al lío Ahí está ella Esta chica está siempre riendo, eh O sea, es súper simpática Oiga, pero rétela a tocar, ahí ya la acordeón Rétenla, dice La conocen Metiéndote en aprietos Ya le va a prestar el acordeón Cambio mochila por acordeón Está buscando la tonalidad, las escalas O sea, ahí quedaría un sí Aquí, en la escala normal Sí Ya está ubicada Vais a flipar como toca, eh Va a cantar y todo el señor Vámonos Toma ya Y se pone a bailar Como toca, eh Como toca Vamos Vámonos Toma ya Qué ganas tengo de bailar Qué bien suena Y siempre sonriendo, señores Esa es la actitud Esa es Yo sí que sabría bailar, eh Ay, mía quesita Ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay, mía quesita Ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sirenita Vamos Suena muy bien Conjunta en conjunto, eh Muy bien Vámonos Vámonos Como lo gozo, señores Como lo gozo Me encanta la gente con esa espontaneidad, de verdad Esa es la chispa de la vida Sí, señor Vamos ¡Vamos! ¡�aja! ¡Bua! ¡Cómo lo gozo, señores! ¡Cómo lo gozo! Ahora sus fotos Se presta a todo esta chica Muy bien, muy bien Bueno familia, yo con este tipo de vídeos La verdad es que me suelto la melena Y es que me pongo a bailar, de verdad Me encantaría quitarme los cascos y ponerme aquí a bailar Como si estuviera allí con ellos en medio de la fiesta Porque es lo que siento, es lo que me apetece Y es lo que en este momento me pide el cuerpo Divertirme Janet Valenzuela es una pedazo de artista Que si no la conocéis os invito a que vayáis a su canal Y echéis un vistazo porque os va a encantar De verdad, yo desde la primera vez que la vi dije Me encanta como artista, es genial Así que familia, si os gustaría que siguiera reaccionando a esta artista Pues me la ponéis por los comentarios O me decís que canción os gustaría que reaccionara Porque tiene un montón de covers Y tiene un montón de vídeos que son Pura delicatese Me la ponéis por los comentarios y la volveré a reaccionar Que yo he encantado, de verdad O sea, yo disfruto un montón con ese tipo de artistas Me lo paso bomba Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Os quiero! Y ¿sabéis qué? Yo me lo vuelvo a poner y me pongo a bailar otra vez ¡Ay, milla crecita! ¡Ay, milla crecita! ¡Tú eres súper formoso! ¡Aquí amarecé! ¡Y I the one to show me now and forever! No, you'll never be alone again All day, all day, all day Gracias por ver el video.